Música Mi nombre es Olivia Baltazar Cruz, soy originaria de la comunidad de Santa María Yohueche y hablo la lengua zapoteca. ¿Sobre qué nos vas a platicar hoy? Sobre la tradición del Día de Muertos. ¿Cómo se festeja en tu comunidad? Los primeros domingos empiezan a dejar flores al panteón, se matan guajolotes, de preferencia no pollos sino guajolotes, para hacer tamales o hacer atoles, se hace champurrado, atole blanco, se hace caldo de guajolote y también se empieza a poner el altar en el cual lleva tamales, lleva caldo, atole champurrado, atole blanco, agua, velas y para el altar se ocupan dos cañas o cuatro como desee y una mesa, la cual se pone frutas, de todo tipo de frutas y pues ponen una vela encendida toda la noche. El primero de noviembre ponen el altar, el segundo pues se deja hasta que termine en pase el Día de Muertos, ya quitan el altar, pueden consumir los sedimentos y los que no sirven pues los tiran. ¿La vela cuándo la prenden? En la noche del primero de noviembre, se apaga en el día y se enciende en la noche, el agua se deja toda la noche, dicen que en la noche llegan los espíritus de sus familiares y cuando amanece ya no hay agua y cambian el agua y ponen otra, ponen refrescos, atoles, atole blanco, bueno lo que ellos te sirvieran. ¿Desde cuándo tú haces o hacen esa tradición allá en tu comunidad? ¿Quién te enseñó? Platícanos un poquito. Mis abuelitos me enseñaron que pues es la costumbre de todos los años y pues se tiene que hacer por respeto a los familiares que ya no están con ellos y esa tradición se lleva desde hace muchos años, lo cual no se sabe cuántos años lleva. ¿Y el altar está compuesto de alguna forma? Quiero decir, ¿tiene niveles? Ponen la mesa en la pared, la pegan a la pared y pues ponen la caña, nomás va a los lados de la frente y ya pues las hacen en forma de altar, las amarra, ponen pan de muerto, figuritas de muertos y así. ¿Y a ti te gusta la tradición? Sí, es un gusto. Es algo que se acostumbra todos los años, por lo mismo que hay familiares que ya no están. ¿Qué es lo que más se gusta de todos estos días de festividad? Cuando van a dejar flores al panteón, por lo mismo que pues van a visitar a sus familiares que ya no están con ellos. Por ejemplo, entonces aparte del altar, ¿qué otras cosas hacen en la comunidad? Se festejan misas, piden por los familiares que ya no están, cuando ya está el caldo se riega por todo el terreno. ¿Por qué? Porque dicen que cuando matan es, por tradición se tiene que regar en las esquinas de la casa. Eso es todo y ahora lo voy a hacer en la biblioteca. Bueno, yo le voy a dar a Olivia Baltazar Cruz. No, no sé si 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 no. Porque ya no sé si no, 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 no sé si Tświad es o no Ariente wanted a venir. y nos ayudamos a dar una cara de la moneta. Nosotros mismos estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo en el mundo. Nosotros nos estamos viviendo en el mundo. Nosotros nos hemos visto que estamos viviendo. Nosotros somos un higiene. Nosotros nos mandamos a trabajar. porque la gente ya se dice, y de no venir a visitar, ya voy a decir que la familia tiene visitar, pues mucho ya se dice, y de le. A la gente ya se lleva a su mis lo, lo mes, un ch, ya se gata, y ni vi, ni sé ya. Porque la gente ya se viene calentada, ya se enja y obre. Esta es mi lengua zapoteca, yo la hablo desde que era niña, mis abuelitos, mis papás, me enseñaron el zapoteco. Cuando yo iba a empezar a ir al preescolar, me enseñaron el español para que no se me dificultara, lo cual yo invito a varios niños para que aprendan la lengua zapoteca, porque se puede perder en algún tiempo, y pues es algo de ancestros. Me da acá, Dijaché, Dijachón, hasta desde que nací a Birinco, vosotros sabéis, ahora, me da, vosotros sabéis, desde que nací a Tílgate, en aquel vaso a hacer ya preescolar, mucho vi, chati hagan. Me da la invitación a Birinco, mucho sabéis, me da la invitación a Tílgate, y ya está en el planeta. ¡Espera! ¡Gracias por ver el video!